Sin duda, Disney Pixar es el mayor creador de películas y dibujos animados del mundo. Pero y si te dijera que una de sus mejores películas en realidad podría ser una copia descarada, ¿lo creerías? Pues sí, si naciste en este siglo seguro sabes que Intensamente, lanzada en 2015, es uno de los mayores éxitos de Disney en los últimos años. E Intensamente 2 solo confirmó que la legión de fans de esta obra maestra ha crecido con los años. Pero y si te dijera que en realidad una animación lanzada en 2013, dos años antes que Intensamente, tiene casi todo lo que también tiene la película de Pixar, ¿lo creerías? La animación cuenta la historia de un chico en una cita, y somos llevados dentro de su mente, donde dos pequeños seres que representan la razón y la emoción muy similares a las emociones de Intensamente, operan una mesa de control y ven todo a través de los ojos del chico. Seguramente esto es muy parecido a la película de Riley y sus emociones. La animación llamada Brain Divided dura solo 5 minutos y no llega a ser una película, pero en los momentos en que nos lleva al interior de la mente de las personas, es muy similar a lo que sucede en Intensamente también. Así que la verdad es que queda en el aire si Disney al menos se habría inspirado en este cortometraje para tener algunas ideas y terminar creando una de sus mejores animaciones de todos los tiempos. Y por supuesto que lo negarán hasta el fin de los tiempos, pero nunca se sabe, ¿verdad? Acompáñanos a ver todas las veces que Disney pudo haber copiado alguna otra película y probablemente nunca lo notaste. Quien haya visto Coco y la historia de Miguel seguramente disfrutó mucho de la película lanzada por Disney Pixar en 2017. La historia se desarrolla en México y presenta varias canciones increíbles y está totalmente relacionada con una de las festividades más importantes del país, el Día de los Muertos. El detalle es que después de que muchas personas vieron la película y pasó un tiempo, muchos se dieron cuenta de que en realidad había una película lanzada 3 años antes que tenía una historia diferente pero con muchas cosas en común con Coco. Llamada The Book of Life, la película de 20th Century Fox, que poco después también fue adquirida por Disney, cuenta la historia de Manolo, quien también toca muy bien la guitarra y al igual que Miguel también visita el mundo de los muertos al mejor estilo mexicano. Así que queda claro que Disney una vez más tomó una gran idea y la hizo aún mejor. Pero Disney no solo copió películas enteras, también se inspiró en algunas de las escenas más históricas del cine para hacer momentos muy divertidos dentro de sus películas. Y sin duda una de las referencias más geniales en este sentido ocurre en Toy Story 2. Esta es la película en la que varios Buzz Lightyear salen de sus cajas y uno de ellos tiene un enfrentamiento con el gran enemigo del héroe espacial de plástico, Zorg. El villano le dice a Buzz que debería rendirse, pero el héroe dice que nunca lo hará porque Zorg había matado a su padre. Entonces el villano revela que en realidad él es el padre de Buzz. Esto es claramente una copia de la histórica escena de Star Wars en la que Luke Skywalker enfrenta a Darth Vader y el gran villano revela que en realidad él es el padre del héroe de la saga estelar. No sé ustedes pero me reí mucho cuando vi esta escena porque me recordó inmediatamente a Star Wars. Toy Story es simplemente genial y si estás de acuerdo con nosotros comenta abajo hashtag Buzz en honor al ranger espacial de juguete más famoso de todos. En esta lista seguramente verás que muchas veces Disney copió y mejoró lo que hicieron sus competidores, como en el caso de Intensamente que acabamos de mencionar, pero esto no aplica para todas las películas de las que vamos a hablar. Sin duda la copia más pobre de todas por parte de Disney es The Wild, lanzada en 2006. Esta animación es tan mediocre que tal vez estés pensando, ¿qué película es esa? Pues la película cuenta la historia de un grupo de animales que viven en un zoológico de Nueva York y que tienen que salir a una aventura muy especial, y dentro del grupo de animales está el león como personaje principal y una jirafa algo asustadiza. Pues sí, acabo de contarte básicamente toda la historia de Madagascar, una de las mejores franquicias del mayor competidor de Disney, lanzada un año antes en 2004, ¿verdad? Con Alex y Melman como dos de los protagonistas. ¿Por qué básicamente es eso? The Wild es una copia mucho peor de Madagascar, que a su vez fue un éxito y tuvo dos secuelas, mientras que la película de Disney prácticamente nadie la recuerda. Y los que la recuerdan no hablan muy bien de ella. ¿Y tú has visto esta copia de Disney? Si te gustan las películas de Disney, seguramente has visto y eres fan de Zutopia. Y seguramente recuerdas al Sr. Vic, ese pequeño roedor que es el animal más temido de toda Tundralandia. Y tus padres y abuelos no te lo han contado. Tal vez aún no sepas que el Sr. Vic es nada menos que una copia del mayor mafioso de la historia del cine, Don Corleone de la película El Padrino, el jefe de la mafia italiana que maneja el mundo del crimen desde las sombras. Incluso si lo recuerdas bien verás que cuando Nick y Judy encuentran al pequeño jefe estaba en la boda de su hija Fru Fru, y llevaba un traje con una flor roja en el pecho. Y así es exactamente como está vestido Don Corleone al comienzo de la primera película de El Padrino y también cuando su hija se casa. Esta es sin duda una copia que resultó muy bien. Y si te digo que Disney ya ha copiado otras películas, incluso las suyas propias, ¿lo creerías? Pues eso es absolutamente cierto. Si piensas que Cars y el Rayo McQueen son los primeros coches con vida propia cuya historia se cuenta en el mundo de las animaciones, es porque aún no has oído hablar de Susie y el pequeño Coupé Azul. La animación lanzada en 1952 por Disney cuenta la historia de un coche hembra azul que es comprado por un hombre que la trata muy bien, pero luego la abandona cuando se vuelve vieja y desactualizada. El detalle es que la forma en que se representan los coches y los vehículos es muy similar a la que vemos en Cars 1, 2 y 3, donde los parabrisas de los coches son sus ojos y el capó son sus bocas. Así que sin duda podemos decir que Pixar se inspiró mucho en este cortometraje de Disney de las décadas de los 50, para crear una de las franquicias de películas más increíbles y fantásticas de todas. Si llegaste hasta esta parte del video es porque seguramente eres como nosotros si te gustan los dibujos animados y las películas de animación. Así que no pierdas el tiempo y suscríbete a nuestro canal, porque tenemos videos nuevos todos los días. Y parece que Toy Story 2 es una animación que decidió inspirarse en varias escenas históricas para hacer su película. Seguramente conoces las películas de Jurassic World lanzadas en los últimos años, que nos muestran un parque en una isla habitada por dinosaurios creados genéticamente para hacer atracciones para el público en general. Lo que quizás no sepas, dependiendo de tu edad, es que hace muchos años esta franquicia comenzó con el famoso Jurassic Park. Ahora en Toy Story 2 quizás no lo sepas, pero la escena en la que el señor cara de papa mira por el retrovisor del auto conducido por Barbie y ve a Rex persiguiéndolos es una copia perfecta, pero hecha con juguetes, de la escena más famosa de Jurassic Park, donde los protagonistas de las películas están huyendo de un tiranosaurio Rex que los persigue en su Jeep. Hay quienes vieron la película original de Lion King lanzada en 1994, y quienes vieron la versión live-action de Lion King en 2019. Pero en ambos casos todos se emocionaron, después de todo Mufasa muere en ambos. Así que si también eres fan de Lion King, quizás no te gusta saber que probablemente la historia de la película fue completamente inspirada en un manga que se convirtió en anime hecho en Japón llamado Kimba, el león blanco. Y si no crees eso, después de pensar en los parecidos que son los nombres Kimba y Simba, es imposible no empezar a pensar que realmente hay algo muy similar entre las dos obras. En ambas, dos cachorros de león huérfanos que son herederos de un reino salvaje son los protagonistas y deben mostrar su valentía. Sin duda las historias son bastante parecidas, pero este es uno de esos casos en los que Disney seguramente tomó una buena idea y la transformó en algo realmente muy muy bueno. Después de todo, el rey león es sin duda una de las mejores películas de Disney, y es tan buena que pronto tendremos también la película de Mufasa. Y para finalizar con las referencias a películas clásicas históricas y muy buenas, no podríamos dejar de mencionar la referencia a la película de boxeo que cambió la forma en que Hollywood ve las películas de luchadores, Rocky. Y lo más gracioso es que Disney decidió hacer una referencia a este personaje icónico exactamente en una película que no tiene nada que ver con eso pero que se trata de cocina, Ratatouille. Cuando Remy está con varios amigos a ratones en la cocina del restaurante de Gusteau, vemos a un ratón gigante y fuerte ablandando carne con sus patitas como si fuera un boxeador. Esta escena es una copia de la escena histórica en la que Rocky, que no tiene dinero para entrenar en un gran gimnasio, usa carnes en una carnicería para entrenar boxeo antes de su gran pelea final. Esta es sin duda una referencia que quedó muy bien, especialmente para aquellos que disfrutan de buenas películas antiguas como yo y la gente de Pixar. Y como sé que también te gustan las buenas películas y videos, elegimos dos videos muy buenos para que los veas y disfrutes ahora mismo si quieres. Créeme, ambos son muy buenos. Mira y luego vuelve aquí y dime cuál te gustó más. Gracias y hasta luego.